Cien balazos al blindaje, que en mi carro disparaban Creían que iban a matarme, jamás se lo imaginaban Que las rafagas de cuernos, en mis vidrios rebotaban Las calles de Culiacán, donde a gusto me paseaban Parecían el mismo infierno, al venirse la emboscada La humanidad de los rifles, a la gente amedrentaba Y estoy curado de espantos, no es la primer vez que lo hacen Cuando escogí este negocio, sabía que podrían matarme El problema es que estoy vivo, y ahora van a lamentarse Tengo un escuadrón de muerte, pistoleros que no fallan Soy un hombre sanguinario, sin temor a las batallas Tengo un historial de guerra, que mi carrera resbala No hay manera de ocultarse, voy a remanquear parejo Tengo el apoyo del viejo, de voltear todo el terreno Voy a dar con los culpables, y eso tenganlo por hecho Van a conocer el diablo, hoy sabrán quién es su padre Traicionaron mi confianza, y ahora tendrán que atorarle Y ese llanto de mi madre, van a pagarlo con sangre Y ese llanto de mi madre, van a lamentarse